La purga ocurrió en la vida real La purga es una película donde una vez al año las personas pueden cometer crímenes y no serán ni juzgadas ni perseguidas entre comillas, puedes hacer lo que te dé la gana ¿Pero sabías que esto pasó en la vida real? Y viernes 15 de agosto de 2014 en Tokio, Estados Unidos comenzaron a circular rumores en redes sociales de que la purga iba a comenzar Incluso habían folletos del evento en la ciudad los cuales anunciaban que iniciaría a las 8 y media y terminaría a las 6 y media de la mañana La gente se lo tomó como una broma pero no lo era A las 8 y 30 las calles estaban totalmente vacías y los policías empezaron a recibir muchas llamadas de los ciudadanos ya que muchas personas escuchaban que en la calle habían sonidos de disparos y explosiones Aparte las personas estaban robando y cometiendo crímenes Lo más aterrador es que la mayoría de personas que causaban esto enmían sus máscaras como en la película ¿Qué harías si fueran tu ciudad? Sígueme para más contenido